de la denuncia más escandalosa y desgarradora de los últimos tiempos. Me hacía participar con otras mujeres. Todo era sexo. Soy ablocado porque estoy viva. Quiso matarme, me lo dijo, y no me voy a cansar, aunque él lo diga a muerte. ¿Pero ahí te golpeó? Sí. ¿Él te apuntaba en la cabeza? Sí, muchas veces. Abusa sexualmente de mí muy, muy salvajemente. Me filma. Y de ahí comencé a vivir un infierno durante 13 años. He sido torturada con picanas. ¿Por quién? ¿Por él? Por él. Me torturaban con agua fría, con patadas, con revólver. La justicia la escuchó. La justicia estaba viendo el programa. Algo cambió en la situación judicial de Cacho Garay. Estoy súper sorprendida de que hay justicia, que yo de verdad que estoy eternamente agradecida. Su mujer recibió un llamado telefónico con un largo silencio. Recordemos que él tenía una perimetral, no podía acercarse. La justicia comprueba de que ese llamado partió desde esa casa, ¿sí? Y que era en tono amenazante. Esto le provocó que la justicia revoque esa domiciliaria y este hombre ahora sea alojado para cumplir su prisión preventiva en un penal de Mendoza. Estás en el 7. Pero le duró poco. Cacho Garay, después de la denuncia de violencia de género de su novia Verónica, estamos viendo en imágenes, le dieron prisión domiciliaria. Ayer, cuatro y media de la tarde, arrancó una audiencia que duró cuatro horas. Finalmente, la fiscalía decidió darle la prisión domiciliaria en su casa. Él va a pasar sus días encerrado en su casa de Mendoza. Pagó una fianza de cinco millones de pesos. Hoy, en Intrusos, Verónica vuelve a reclamar justicia. Todo esto sucedía, la primera denuncia, hace un año y medio exactamente, cuando se sentó Verónica por primera vez a hablar del tormento que vivió junto a Cacho Garay. La semana pasada, como bien contaba Guido, le dieron prisión domiciliaria. Tenemos a Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Intrusos. Gracias. Primero, quiero saber cómo te cayó la noticia. Uf, qué pregunta. Son muchas cosas. Y hace unos días hubo una audiencia y no podía creer las barbaridades que decían para defender lo que, obvio, que es su trabajo, el de los abogados. Pero esas barbaridades que decían vienen de él. Solamente a un psicópata se le puede tener esa creación mental para demostrar su inocencia. A mí me faltó algo, Verón, cuando yo me enteré de la noticia, cuando vinieron los chicos con la información. Y me acordaba mucho de tu entrevista, de lo que decías del poder que él tenía. Que vos sabías algo que te intimidaba mucho porque sentías que él estaba muy vinculado con personas del poder, tanto de la justicia como policías. Y hablaste y la verdad que sorprendió esta liberación. Decime, Pablo. No, es que si uno lo ve de ese lado, decir que él otorgó, le dieron la domiciliaria, puede decir, bueno, fue un logro de él. Pero no es así, porque los abogados defensores de él, lo que pedían era la libertad de Cacho. Y esta posibilidad que le dieron la domiciliaria tiene que ver con el hecho de una decisión también de los abogados de Verónica, de Verónica, que él estaba realmente muy mal de salud y era riesgoso, o por ahí veían que la posibilidad que iba a llegar al juicio, si se que se da, ¿no es cierto?, ahora a fin de año, en muy mal estado de salud. Y ellos no quieren eso, que llegue realmente en condiciones, pero los abogados defensores de él, querían la libertad de Cacho Garay, amparándose en una de las pericias, ¿no?, donde se le hicieron a ella y uno de los informes, donde hay una barbaridad, que me cuesta por ahí decirlo, pero como que entienden que ella, en las relaciones que mantenía con Cacho, no puso resistencia. Eran consentidas. Eran como, no, ni siquiera consentidas, pero como que no hubo resistencia, dejando de lado otro análisis más. Claro, sí, obvio. Como no dijiste que no, estaba consentida. Y claro, decís que no, porque estuve amenazada. Hay un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta. Encima te hacen, si yo hubiese sabido, obviamente que es obligatorio hacer pericias, pero yo más que nada le hablo a muchas madres, porque lo mío es lo que me pasó a mí, ya me pasó y ya está, el dolor mío queda y ya lo iré sanando. Pero para que tengan en cuenta, cuando vayan a denunciar, que someten a sus hijas, o vos te sometés a unas pericias que duran un montón, te abren en carne viva. Sí, lo que le pasó a Telma Fardín. Tenés que contar un montón de cosas. Tenés que revictimizar mil veces. Sí, mil veces. ¿Y para qué? Para que después digan... Pongan en tela de juicio su palabra. O porque vos no te acordás fechas, o porque se mezclan un montón de cosas en tu cabeza que no las podés decir. Entonces dicen que no reúne el criterio de credibilidad absoluto. O sea, como que... Pero, ¿estás arrepentida de haberlo denunciado? No, es... Simplemente pasar un proceso que... Doloroso. Doloroso. Y traumático. Que lastima a mi familia, por ejemplo, la destrozó mi familia. Pero vas a que... Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Pero a mí. Que lamentablemente la justicia te lleva a eso. Pero hay algo que quiere decir algo importante. Lleva a las mujeres, somete a eso. Lo mismo pasó en el caso de Alperovich, con la chica que en un momento decías... Exacto. ¿Entendés? Llevan a la víctima a un lugar de presión que vos decís te quieren hacer desistir. Yo te empiezo como a descreer de esos peritos, tanto de mi parte como de nosotros, o como de mi general, que no entiendo nada y no tengo por qué entenderlas. Pero te hacen ir con fechas muy largas, en un proceso muy largo, para un montón de cosas que no entiendo. Sin embargo, vos sabés que a pesar de tu a lo mejor arrepentimiento, como mujer y por la sociedad, yo te agradezco. Totalmente. Así que te agradecemos lo que hiciste y tu sufrimiento. Porque si vos no lo haces, este tipo sigue actuando. A mí no me gusta exponerme, y Pablo lo sabe. Yo se lo dije desde un principio, cuando Cacho intentó, perdón, el señor Este intentó hacer como prensa para... porque no vendía nada, era un verso que vende entradas, no va a haber casi nadie. Entonces, y yo dije, no, no me gusta esto, no quiero hacer esto. Pero después, yo se estaba... No, pero él quería en ese momento, porque va a quedar dudoso, que él quería en ese momento hacer como difusión de que ellos se estaban por separar y divorciar. Sí, usar esto, claro. Porque ella presentía que yo ya me quería ir, pero yo no quería escapar, yo no quería ni salir en la tele ni nada, yo me quería escapar. Pero, ¿por qué recién dijiste discúlpame? No, porque quiero aclarar algo que tiene que ver con mis pericias. Es re importante para que lo sepan las madres y muchas mujeres, que sepan que cuando te hacen pericias, te hacen abrir una herida muy grande, que es vergonzosa, que es humillante, que te pasan muchas cosas. A mí me pasó que me agarró, me tuvieron que internar en ese momento porque te agarran cosas de recuerdos. Y sí, volver a vivir toda esa situación traumática. Hay una prueba científica de que es muy precozoso decirle que tengo lesiones en mis partes íntimas y te dicen, no es suficiente. Y los abogados de los otros dicen que puede ser cosas irreproducibles. Igual yo confío en la justicia. Yo después lo sucedió con el caso del Perovich, que de verdad era como pensar que era imposible porque una persona hiperpoderosa... Y que se quiera pedir que se hizo la prisión preventiva, que ahora entendí qué significa. No, ya lo sé, pero aguardame un segundo. Yo te quiero dar aliento porque, digo, ¿por qué cito el caso del Perovich? Porque también en un momento era impensado que este fallo suceda. Porque a la víctima le pasó lo que vos estás contando. ¿Entendés? Entonces, y sin embargo, la justicia con todas las pruebas, digo, lo dio culpable. Entonces yo volví a creer en la justicia con estos casos porque claramente hay una perspectiva de género que antes no existía. Está preso. Claro. Estuvo en la cárcel y vos lograste mucho también. Sí. Lo padeciste, sí, obviamente. Algo más que quiero decir, que para mí es reimportante, que yo estoy atravesando... Perdón, por ahí se hablo medio mal. Estoy atravesando un tratamiento médico por muchas secuelas. Sí. Por todo lo que viví. Y no lo expongo para dar lástima. Es más, nadie lo sabe, ni lo van a saber. Y yo podría usarlo para dar lástima. Y sin embargo, este hombre busca todas las enfermedades, capaz que inventa también porque lo conozco. Y de repente lo ves con una guitarrita, con un iPhone. Claro, se hace desgraciado. Es todo muy raro, ¿viste? Que me siento, vuelvo a los escenarios. Pero no tiene que ver con su personaje también, ese personaje que creó él. Es muy actor, es un actor. Hay una frase que siempre decía, que su profesión no era ser humorista, sino hacerse el boludo. Perdón por la mala palabra, pero me lo hacía decir a mí. Y hay un montón de cosas que, muchas cosas, para que los abogados pidan que cese la prisión preventiva, es una locura. Sí, pero perdón, perdón, no es que cesara la prisión preventiva, lo que cambia es la condición donde se va a hacer esa prisión preventiva. Evidentemente, por suerte, como decía bien Pablo, los abogados de él pidieron que cese la prisión preventiva y el juez dijo, no va a cesar la prisión preventiva, vamos a hacer que este tipo se mantenga vivo con prisión domiciliaria. Sigue la prisión preventiva en curso. Esto es muy importante a mí, que lo tengas presente. Pero déjame decirte una cosa que tiene que ver con lo que decía Flor. Hay una duda con respecto a lo que está manejando toda la justicia, porque hace más de un año que no pueden abrirle el teléfono a él. Rarísimo, porque no es un teléfono que hay que manejar. Lo han llevado a distintos lugares y en teoría... Pero él no está obligado a dar la clave. No, creo que no. Pero también eso... Obviamente. La justicia quiere decir mucho, porque si no quiere dar la clave, ¿qué estás ocultando? Si no tuviera nada que ocultar, daría la clave. Y están circulando algunos videos donde se lo ve a él en esas prácticas sexuales que denunciaba Vero, que no lo dejan a los abogados por presentarlo como prueba, porque dicen que no tiene nada que ver con lo que está el caso que es entre ella y Cacho. Con otras situaciones. Claro, si él practicaba o tenía esa costumbre... Sí serviría como prueba, porque es verdadera en acciones, en situaciones. Bueno, los abogados dicen, sí nos sirve para prueba, ¿por qué? Porque de esa manera mostramos la conducta que él tenía. Exacto. De grabarse con otra gente más teniendo relaciones. ¿Entendés? Y yo vi uno de los videos, y en ese video está involucrado también... Que va en línea con lo que está contando una víctima. Y una de las personas que ella denunció... En el caso de Telma, ¿te acuerdas que se dejaron, permitieron que se presenten también otras mujeres que habían vivido situaciones similares, que no eran parte de la causa, para justamente poder armar un perfil de conducta del diputado? Yo no entiendo, Vero, es porque la justicia, viendo los informes médicos, que él podría estar tranquilamente preso, no tiene por qué tener una domiciliaria, lo dejan en su casa. Eso no entiendo. Eso yo tampoco entiendo. Que vi los informes médicos. Eso ya como que le da mucha desesperanza a muchas víctimas, porque dicen, si una prueba científica de un cuerpo médico forense no alcanza... ¿Qué edad tiene él? Y aparte es reciente... ¿Cuánto edad tiene, Veroel? 60 y... No me importa. Pero digo, es un hombre... Sí, es un hombre... Y se agarra de eso, de que tiene, no sé, 500 mil enfermedades... Andá, habla, habla, habla... Y no piensan en todo el daño que me hicieron a mí, en todas las secuelas que tengo, que no las salgo a decir. Sí, para mí la domiciliaria no es prisión. Claro. Él la iba a estar calentito, mirando televisión... Claro, en la casa, comiendo, tomando mate. Se la iba a ingeniar porque tiene muchos amigos jueces y todo eso. A mí me pareció raro porque, digamos, volvió a estar detenido porque justamente había cumplido con la primera prisión domiciliaria que le dieron, con las amenazas que... Que impartieron hacia Verónica. Está comprobado. Es raro. Actúa todo el tiempo, como que no quiere comer por los niños. Está un aumento. Intentas, intentas acercarse. A mí me hacía sacarle fotos a los perritos para que dijeran, ay, qué buenito que es. Un farsante. Vos lo que estás contando ahora es que después de un montón de años, cuando uno creía ver un humorista como, ah, qué divertido este tipo, qué copado, le sacaste la caleta. Es un tipo completamente sexópata. Todo sexópata que tenía una cocina... ¿Conducta? No. Es un estuche para guardar cámaras de fotos y tenía muchas memorias y todas eran sexuales. No solamente conmigo. No solamente conmigo. Claro, una persona perverso. Entonces, claro, me están pidiendo a mí, o sea, que no es creíble lo mío entonces porque no me estuve filmando cuando me violaban. ¿Se te acercó gente que conocía a él para decirte, gente que haya conocido a los dos o que lo conocía a él para decirte, Vero, esto no lo sabía, te creo, estoy de tu lado, te puedo dar una mano? Muchas personas, muchas personas me escriben y están de mi lado, muchas personas. Bueno, la ex mujer, una de las ex mujeres... Pero eso no es lo más importante. Lo más importante para mí hoy es hablarle a muchas víctimas porque a mí me duele un montón de personas que me escriben y me dicen, ¿cómo si a vos con una prueba científica que realmente fuiste abusada y después hagan todo como... Lamentablemente, Vero, esos son los pasos de la justicia. Se someten las víctimas, una mujer que denuncia, por eso se cuestiona ese montón ese tema. Hay unas pericias que se presentaron que son, por la pena de ellas, la denuncia, y en esa pericia se demuestra que ella había tenido lesiones, ¿no? O sea, no es que eran lesiones antiguas o que pueden haber sido hace un año, no. Hacían lesiones de dos o tres semanas. Y no importa cuán viejas o nuevas sean, ¿qué pasó? No, eran muy recientes, por eso digo, ¿qué son esas? Apenas que no había pruebas. Terrible. Pero si ahora sos otra persona de la que viniste. Sí, totalmente. Obviamente vos alegra haberte recuperado. Obviamente porque hago algo que quiero decir también. Excelente. Yo no pierdo... A mí me pasó algo muy grave hace unos días, que no lo voy a contar, porque primero que no quiero dar lástima ni nada, pero yo no voy a perder un segundo más de mi vida por esta situación. Pero sí me gustaría ayudar a muchas personas y que tengan mucho cuidado cuando las sometan a pericias, porque es realmente traumático. Y hay personas que vos no sabés si realmente te están escuchando o vos no empiezo a descreer si realmente están capacitadas. Me parece importante, digamos, a ver. Si realmente están capacitadas porque si a él le sale como que no tiene cosas, como que no es un violador. Sí, sí, sí. Qué raro, qué raro si es una persona... O sea, vos también estás diciendo que te gustaría que a la gente que le toca, a los profesionales que tienen que abordar una situación así, estén capacitados para cuidar y abrazar de alguna manera a la víctima. Yo siento que no me escucharon o que no... Siento que no hay algo... Me parece importante que hay algo raro ahí. Eso es lo que hacía el Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad de la Nación. Hay algo muy raro. La comisaría de la mujer, digo, contener a las víctimas porque lo que está denunciando muy bien Verónica en este caso tiene que ver con situaciones que les pasó a muchísimas mujeres que tenían que ir a denunciar casos a comisarías donde tenían que contar lo que sucedió. Digo, al comisario, al cabo, todo, y era constantemente... Claro, y morbosos. Sí, claro. Entonces, perverso. Entonces, la verdad que hay algo que atravesaron las víctimas, por eso se crearon las comisarías de la mujer, pero es algo que de verdad es fuerte lo que estás diciendo, pero pone en contexto un poco de todo lo que viven, en general, muchísimas mujeres en Argentina. Sí, que por eso pienso que a veces que no avanza o que en esa sociedad falta un montón para que realmente pase algo. Y el nivel de detalle que te exigen y fechas, muchos detalles. Como una persona, ustedes me vieron a mí hace mucho, que apenas podía como hablar y te exigen que vos digas fechas, lugar, que tengas video. El que sabe concretamente eso es el que arma un relato. El que arma un relato tiene milimétricamente en su cabeza todos los hechos. El que es víctima, claramente no, se confunden y hay muchas cosas que uno también... Perdón, Pablito. Hay muchas cosas también que en esa situación uno reprime, niega, porque es muy difícil vivir en esa realidad. Entonces la víctima generalmente tiene relatos confusos. Es muy difícil la víctima. La declaración que hizo él relata, el primer episodio que nosotros nos encontramos, miente, totalmente. Miente, dice que hay cámaras de seguridad, que avalan lo que él dice. A mí nadie me llama para preguntarme si realmente es así como él dice. Aparte yo tengo... Me involucra. Me involucra, como diciendo como que lo... Hay un solo video donde, no sé mi cara ni la de él, pero donde él me dice que yo cierro la boca. Yo le dije que iba a hablar y que yo cierro la boca. Igual, pero por suerte está todo en la justicia, están investigando. Sí, yo hoy por hoy dejo todo en las manos de justicia y que sea lo que sea, pero lamentablemente es como que... Estás en el 7.